Música 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 Hola guaceteros Hoy vamos a hacer un embossing de SuperSync 7 7 7 7 y y del 8 y estos son los y los han hecho a los SuperSync que son de los creadores de los SuperSync verdad? nos ha tocado las piezas chulas bueno vamos a ver ahora cual nos toca en los otros ahora vamos a abrir el primer sobre a ver si es villano o héroe ahora te lo abro yo anda te lo voy a abrir 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 no anda este es de repe ooooh es repe pero de de rusa es repe pero de rusa es repe pero de rusa a ver enseñaros noa que es lo que es una camiseta una camiseta de jorda vale por la de adelante jaja muy bien venga Hugo seguimos el segundo es repe yo tengo una azul con los ojos y y el robo creo que es repe es repe lo tengo un azul ¿Y ese qué color es? El naranja Este tiene un amigo mío que se llama Nuno Y lo tiene Y es el recorrido Ponlo ahí Venga, seguimos No, te toca ¿Cuál es ese? ¿El tercero no? ¿El tercer sobre? No, el segundo Sí, el tercero no ¡Qué guay! ¿Ese es lo que es? ¿Es un reloj? Sí ¡Qué guay! Ahora seguimos con el cuarto super sí Tienes que pegar el pelletito, Hugo Estoy mirando ¡Ya! ¡Ah! Guaquetero Este lo estaba tocando y Y era el que yo creía Este era el que yo creía que era Y lo pensaba y... Eso que es una herradura, ¿no? Sí, una herradura No, 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 no Cuéntanos Vamos por el quinto sobre Guaquetero Es re peor pero en azul Es re peor pero en azul ¡Ese lo tenemos! ¡Ese lo tenemos! ¡Qué duro! ¡Ese lo tenemos! En amarillo Pero... Pero... No, esto con azul ¿Y qué es eso, no? Es... No sé, pero... ¿Como una barca? No, no es una barca Tiene aquí esto ¡Ah! Como una tabla de azul No, a ver, no ¡Y el último! Es villano Para mí Vamos por el último sobre Con los repe Pues aquí tiene los repe Y una camiseta ¿Otra camiseta? ¿Qué número es la camiseta? Eh... ¡Ah! ¿Qué número es? ¡Tres! El diez ¿El diez? Ahora voy a enseñarla por el atrás ¡Qué chula! ¿Y por delante? Y... ¿Y por delante? Nada Ahora vamos Por los... Por el rey ¡Y por delante! Voy a caer, ahora vamos a empezar a abrirlo ¿Qué es eso? Eh... Guaquetero Esto es una rueda grande Y los sobres vienen aquí Tienen cuatro sobres Primero empezamos por esto ¡Uy! ¡Normal! ¡Qué chula! ¡Qué chula! Y luego nos ha tocado ¡Noa te toca! ¡Normal! ¡Nora ¿Qué chula! Galadros Ahora abrilo Subtítulos El rey IK roja No Perdón Aldo Su de la Madras Vale Adén ocation No, te toca. Piloto normal, ¿estas son las ruedas? ¿Puedo decir? Sí. Las ruedas, las ruedas, las ruedas. Junto con las ruedas viene el piloto. Ya te pongo las ruedas, bueno, tú dos, bueno, tú dos y yo, tú dos. Ya tenemos uno, ¿para el piloto? El piloto. ¿Es igual que ese? Sí, este. ¿No se va a river? ¿No me voy a tener uno de las ruedas? ¿Qué es eso? ¿Eres ruedas? ¿Quieres que lo haré? No, no 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 No, no 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 Es una hora. ¡Vamos! ¡Una! 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 ¡Una pirata! ¡Ah, que color! no este es el primer punto venga abrigo no me moló no me moló uuuh ¡Vamos! ¡Vamos, venga! A ver. Las ruedas. A ver. ¡Los ruedas! ¡Ven, val! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Oh! Las ruedas. Las ruedas. Guadagherón. Este... Eh... ¿Qué? ¿Qué? si nos toca un sofre negro es el coche más chulo que hay en toda la colección el ultra raro y nos ha tocado esta parte pero nosotros creemos que nos toca el ultra raro pero nos ha tocado las ruedas ¿y qué parte del coche nos ha tocado ultra raro? las ruedas doradas del coche no, todavía no nos viene mucho complejo no y ahora estamos por el piloto es pirata ¿y puede ir con este? es pirata pirata de edad guaquetero guaquetero las piezas de los coches se pueden cambiar mira guaquetero mirarme mira a ver yo me quiero leer porque ya no sé cuál es la reina este el piloto es ahí no 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 que no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!